Un joven fue ultimado a balazos y otro resultó herido la noche del jueves en el Indio de Villarriba en lo que se presume ser un asalto. El fallecido fue identificado como Albert Basilio Brito Peña, de 29 años de edad, que recibió varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo. El herido fue identificado como José Miguel Beato Mercedes, de 29 años de edad, quien tiene dos impactos de bala y fue referido a un centro de salud privado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. Hasta el momento se desconoce el móvil real del crimen, pero se presume que pudo haber sido un intento de asalto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.